Saludamos al profesor Alfredo Arias, profe, bienvenido. Y se viene un gran partido ante Deportivo Pasto. ¿Qué cambió de técnico? ¿Qué espera usted enfrentar a un equipo que apenas va a estrenar técnico? ¿Qué tal? Bueno, como siempre, primero que nada el sentimiento de que, bueno, todos somos técnicos interinos y más cuando los resultados no se dan. Bueno, eso es lo primero, esa reflexión y saber que estamos expuestos a esto. Lo segundo que, lógicamente, que información prácticamente no podemos manejar porque es su primer partido. Sí vamos a manejar que siempre pasa, que Escoba Nueva siempre va re bien y los jugadores como que se esfuerzan seguramente, van a poner más. En todo caso, igual, nosotros estamos en una situación en la cual, más que mirar para enfrente, tenemos que mirar nuestro propio jardín y tenemos que mejorar nuestro juego y hacerlo nuestro bien. Vamos a salir a todo, a ganar o ganar. Profesor, seis días, tres partidos. ¿Cómo afrontarlos? ¿Cómo afrontarlos? ¿Cómo pensarlos y cómo planificarlos? Bien, ya desde hace un tiempo hay una planificación. Lo que sí que en mi caso, yo he tratado esta semana de enfocarme en lo que me tengo que enfocar, que es este partido. Para mí Pasto es el partido fundamental. Y después veremos el siguiente. Sí es verdad que nos aprieta un poquito el calendario. Un poco es a lo que me refería la otra vez, que yo pedía en ese momento un poquito de igualdad, más que nada con el rival que vamos a enfrentar en Sudamericana, de tener los mismos días de descanso, por lo menos. Pero bueno, eso no ha podido ser y tenemos, sí, esa apretada ahí en estos días. Profesor, usted ya ha tenido la oportunidad de hablar en las ruedas de prensa post-partido, a pesar de los resultados que no son tan positivos, y se ha mostrado fuerte, ha transmitido el mensaje de seguir trabajando. Pero ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores? Los jugadores están como todos jugadores de fútbol cuando las cosas no les salen. Están apenados, están doloridos, están tristes, están con rabia. Son jugadores de fútbol, somos jugadores de fútbol. Crecemos en este ambiente de ganar y perder. A veces tenemos mucha suerte y ganamos, y a veces no y perdemos. El ser humano de por sí en la vida gana menos de lo que pierde. Los recuerdos sí que normalmente están hechos de eso, de los buenos momentos. Pero el jugador de fútbol está criado en esto. El jugador de fútbol desde muy niño aprende a que hay que sobreponerse, y que tanto la victoria como la derrota no define más que ese resultado. Al día siguiente hay que levantarse, hay que entrenar, hay que jugar mejor, y tratar de progresar. Bueno, profe, que sea un gran partido para Independiente Medellín, y que sea una racha del inicio de buenos resultados. Ojalá, ojalá, y que Dios quiera que juguemos mejor, que juguemos mejor, que corrijamos los errores, y que volvamos a competir como veníamos compitiendo hasta hace poco tiempo.